De viaje a Cuba, enlace de noticias encontró en el aeropuerto de Yariguíes al dirigente sindical John Pineda, vicepresidente de la Uso Refinería, a quien se le preguntó sobre las especulaciones que hay en torno al futuro de la modernización del complejo industrial de Barranca Bermeja. La organización sindical, igual que todos los habitantes y comunidades de la región, expresa profundamente la inquietud, igual que toda la comunidad, y exige a Ecopetrol, que es la principal responsable ante este mar de incertidumbre, que aclare y formalice su postura frente a este gran proyecto que tiene en vilo hoy un gran número también de trabajadores con expectativas, pero también una región que espera que se desarrolle este gran proyecto, pero también dándole los verdaderos elementos sociales y del alcance que se le debe dar a este gran proyecto. Para Pineda, el sindicato de la Uso está analizando la situación del proyecto a fin de hacer un pronunciamiento de fondo. Esto va muy acorde con el gran acuerdo social, y la organización sindical ha sido muy enfático en que se le dé la verdadera cara y la verdadera intención, y que se le despoje un poco la expectativa empresarial y capitalista que tiene este gran esquema de gran acuerdo social. La organización sindical se suma a todas las organizaciones sociales para sentar su postura, de que debe ser una reivindicación netamente social, con un eje profundo con el tema de derechos humanos y con el respeto de la mano obra local. El dirigente sindical consideró que es un despropósito argumentar que por culpa del sindicato y su protesta se vaya a aplazar el proyecto de modernización.